Nosotros somos fronteros de Santiago de Chupo y estamos verdaderamente reclamando nuestros derechos del agua, porque el agua es vida para los dos queridos, porque la mina está contaminando el medio ambiente y todo la verdad hace daño para los hijos y los hijos de nuestros hijos en Santiago de Chupo. Y nosotros verdaderamente ya no queremos más mina, queremos agua, no queremos contaminación en nuestra tierra, en nuestra tierra de un hermano poeta, César Abraham Vallejo Mendoza. Y nosotros si verdaderamente no encontramos justicia, seguiremos en más lucha fuerte y traeremos más de miles y millones de gente para esta lucha.